bueno pues tenemos aquí después de playstation 4 pro, xbox one es vamos a sacarla, lo tenemos aquí tenemos esto que a ver qué es esto, voy a mirar afuera de cámara, dice código, no, estos son como si fuera un manual de instrucciones de cómo se conecta el cable o típico americano para tonto manual para tonto, se coge la consola, se pone el cable, la pila, lo abre, le ponen la pila este es el manual para tontito americano como ellos hacen todas las cosas, bueno americanos, estadounidenses a ver, tenemos una cajita, esto es como la caja de la pc 4 pro que te viene una cajita aquí aparte y te vienen los cables y las cosas aquí tenemos cable de la fuente de alimentación que es como el de la pc 4 que es de esto de menor voltaje ahora la pc 4 pro tiene uno más gordo que es de mayor voltaje aquí tenemos un cable hdmi estos que son diferentes de xbox que son más tocho el mando que en blanco ya mando está más chulo que el blanco y la textura aparece por detrás como más rugosa, que está mejorado el mando este va con pila, no trae batería pero no sé si nos traerá unas pilitas sí, nos trae aquí unas pilas de Duracell de marca ahora voy a meter el mando y vamos a ver la consola vamos a pasar menos la consola a ver aquí tiene una cajita que aquí viene el juego el Battlefield las instrucciones aquí la consola es chiquitita pero pesa bastante vale vamos a abrirla que esto está precintado vamos a ver es chiquitita yo me quiero que era más grande pero pesa pesa bastante es maciza mola la consola está chula en fotos parece más feo si viste parece más chula vamos por el ladito vamos por aquí la parte de atrás que tenemos HDMI OAT HDMI que le puedo conectar otro aparato para que pase a través de la consola dos USB entrada IR la entrada de óptica y la entrada del internet aquí tenemos para meterle un candadito esto es para los típicos cuando están puestos despósitos la entrada de electricidad y aquí tenemos la consola que mira en la caja fuera de cámara a ver que hay para verlo tenemos 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 el juego el Battlefield 1 tenemos aquí unos códigos de no sé si será algún tiempo gratis para el online y esto de aquí unos códigos para el electronic access esto es para el Steam de electronic y nada poco más y aquí se acaba el unboxing mola la consola un saludo y hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!